El libro del guía de montaña Gastón Rebufat que nos relata las ascensiones a las cimas más importantes de los Alpes. Es un clásico de la montaña alpina. Es un conjunto de relatos que nos transmite un joven marseillés convertido en uno de los más importantes alpinistas. A continuación veréis una serie de fotografías que muestran el esplendor de los Alpes, que es impresionante, con sus cimas y crestas cubiertas de hielo, sus laderas nevadas, sus valles, lagos y praderas, todos ellos de gran belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en escalar las seis caras nocteos de los altos. Narra una aventura profundamente humana. La alta montaña es una cuestión de amistad, tanto entre los hombres que la escalan y las cimas que pretenden conquistar. La alta montaña es una cuestión de amistad, la alta montaña es una cuestión de amistad. La alta montaña es una cuestión de amistad.